No capítulo anterior de Xosé en Londres No capítulo anterior de Xosé en Londres Bueno, algo parecido a Mestre El vos lo explicará millor E así podes explicarme algunas cousas sobre a educación aquí en Inglaterra Que algo bastante... otra vez Bueno, é de algo diferente ao que estamos feitos nos en España e en Galicia El nos podré explicar millor, ¿no? Aparte disso, antes vou a ir ata a volver... Bueno, vou vos ensinar un bello coñecido Un edificio, ¿eh? Que está moi cambiado, xa veréis Porque aquí as obras van un pouco máis rápidas que en Galicia Na algúnas cousas Tenho a sensación de que vai todo un pouco... Bueno, vai todo moi rápido Pero as obras tamén E logo tamén quero volver a Piccadilly Circus Porque non sei se recordades ao soldado do capítulo de String Theory Do grupo de música O soldado que estaba ali gritando ¡Ai, ma non, soldia! En el medio de Piccadilly Pois vou intentar falar con él Porque creo que igual ten unha historia interesante, ¿no? É seguro que anda por ali Por lo menos vou intentar buscarlo Vale, veña Vémonos xa en... Deante do edificio famoso Do bello coñecido Chao Se fago que non fago nada Min, mei, como teño os ollos Bueno Xa se en Londres Bueno, rapaces Primeira parada Antes de chegar a... A ver a Miguel Ángel Quería que... Quería mostraros isto, ¿no? Que o xar O corrañaceos Aquel que... Que xa vos mostrei Cando vim a falar con Susana As xanbauls Fixatemos como vai de rápido Esto non é a plaza de España De ferrol Posición Se recordades como estaba Supoño que vos poden poner ahí Algunas das imaxes Que dos ramas anteriores Xo daí é o xard Que está Xusto enriba de London Bridge Station Onde estiven con Susana Nas... No xan... Nas xanbauls Pero bueno Esto foi en tres meses Xa vez que teña a cobertura esta de cristal Que le va por enriba Que xa tengas rematada Este túnel Que vos mostrei agora Eh? Vou darme a volta Para que o veixades Este túnel É o túnel Onde estaban As xanbauls Eh? En Steiner Street Xa veredes que están pechadas Estou buscando en sala E un pouco liado Pero eu creo que é unha destas Estaba deste lado Do lado esquerdo Eu creo que é isto de aquí diante Xa vez que por agora Moi achivo non está Deixo vos aquí A saída do túnel E vamos a Piccadilly Circus A ver se está o soldado O do outro día O que vos conté o principio Vale, veña Xo sé en Londres Este tipo de aviseira Que estaba con el outro día Xo sé que Puedo probar A ver Hi A soldier song For a soldier I'm an end soldier I don't know if you remember me Yeah, I remember end Right He's not No, I haven't seen him Since that night So I don't know where he is Well, I will wait here For him You got her phone number Me? Yes, yes One moment 079 Save What's your name? You can use Xo sé X It's a Spanish name XO S E Ok, thank you Bueno, se non aparece O rapaz este Tan simpático Dixome que Dixome que me chamaría A ver La verdad es que Es un poco raro Todo esto Pero bueno Yo que sé Hay que probar Hombre, debe tener Una historia bastante interesante O tío Supongo que pagará pena No, 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 no No, no, no Me temo que por 25 libras Puede ser moito ¿Eso es de España? Sí Yo de Madrid Y yo de Toledo ¿Y que os vinisteis para aquí? Sí, de aventura A lo loco de todo Sí, a buscar trabajo, a buscarnos la vida Pero ya tenéis chollo Sí, no, pero es muy duro Yo entro a las 10 de la mañana y salgo a las 1 y media de la noche Como pronto Que es un huevo de horas Oye, os puedo preguntar ¿Qué estudiaste? ¿Y que allí tenéis de nuevo estrobo? Sí, pues mira, muy fácil Hemos estudiado lo mismo Publicidad, relaciones públicas y marcas Y allí está muy mal Y allí, bueno Pero vamos, si necesitábamos venir aquí Para aprender el idioma Porque abre mucha fuerza El primer filtro Para que te echen fuera de las entrevistas De los procesos de selección Inglés Si no sabes inglés Aunque tenga un currículo cojonudo Al, afuera Yo me llamo José Yo, Carlos Carlos Oscar, qué tal, encantado Qué tal, encantado Bueno, pues nada Que tengáis mucha suerte, vale Venga, muchas gracias Bueno, amigos Este, o soldado este Parece que no va a vivir O sea, si a que vamos a Vamos a parar aquí el bar A ver a Miguel Ángel Voy a coger un taxi A ver si esta vez Se ve un poco más Más económico, ¿no? Hay que asumir riscos De ver si acá Aquí estamos 130 lbs ¿Para qué? 130 lbs Espera 130 lbs Pero esto es... I toldo yo We are cowboys We are cowboys We are cowboys That would be around about Maybe 140 euros Ah, bueno Bueno Ok Bueno 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 That's cheap Cheap No, no Fantástico Bueno, ya no sé Chegar otra forma No sé sé qué tal Pues rematóos Esto de Picadilly Que me voy a ir Echame Chububé Vimos para aquí Igual ¿Vas a la vía? ¿Vas a la vía, Nieco? ¿Vas a la vía? Y has estado en Londres, tienes que conocer la ciudad como tu mano, ¿no? Hemos conocido, lo que significa que pasamos tres años en Londres en una bicicleta, aprendiendolo, sin pagar. Y las personas, los extranjeros, pueden ser autodidriversos? ¿Quién? Los extranjeros. ¿Puedo ser autodidriversos? Tienes que pasar el test, el conocimiento. Y si estás bien suficiente, sí. Sí, ok. Pero es difícil. Sí, es un trabajo difícil. No, es fácil, pero es difícil de aprender. Ah, ok. Tenemos que saber todo. Si no es imposible. Pero es un trabajo. No es tu trabajo. Tal vez es divertido, porque conoces muchas personas, ¿no? No. Bueno, a veces conoces a la gente, 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 no es muy bueno. ¿Para qué? En Coventry. Ah, el carro está hecho en Coventry. Pardon? El carro está hecho en Coventry. Sí. Y todos los taxis, ¿no? Todos los taxis, ¿no? Aquí en Coventry? Sí, creo que sí. Pero creo que lo que han hecho... Oh. No, no, absolutamente así. Pero creo que han entrado en China. Todos los taxis tienen el mismo modelo de taxis, ¿no? ¿O no? Bueno, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. 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 No, no. No, no. Ahí no lo cambia. No, no caracteres ni. Ah, ay. Ok, nada, nada, nada. 68, no, ah, 68, 68 Ah, ok, sorry José en Londres Bueno, pues ya estamos en Quilbar Tengo un barrio así popular, con mucha gente de fuera Pero bueno, no oímos ver mucho porque está chorando a Cánceros Así que voy a correr para la casa de Miguel Ángel En la medida del posible, vale, porque esto no hay salud Voy a coñer una, voy con esta cazadora de Xilinia Por un perico esto, venga Y mi nombre es Denzel D, ¿sí? Do live music ¿Te gusta la música? Sí, sí, sí Soy un músico, un estudio, tengo un gran estudio We do music from reggae artists to R&B, hip hop, soul All different kind of artists, you know We work with the best If you believe in yourself, then holla at me, you know what I'm saying Blue Line Music 1 on MySpace And now I'm going to tell you a little bit about my manor, Kilburn High Road, you know It's a nice area, next to the West End No trouble, you know We like to party, enjoy ourselves, you know And it's a very good neighbourhood We've got loads of clubs, loads of restaurants And loads of nice places that you can bring your family and relax, you know Kilburn High Road, you can edit it, you understand, you can edit it Right, so Kilburn High Road is a place that is really up and coming big We've got live bands, we've got some of the best at everything up in this place, you know So it's like, anytime you're in London, come to Kilburn High Road Come to Kilburn and see what it's like for yourself Don't listen to nobody else, but check it out for yourself, you know I guess, listen to me I'm living here for so many years and it's brilliant Every place is the same, but London is a great place to live, you know How long have you been living here? I'm living here now for 20 years You were born here in London Yeah You were born here in London If I live here No, if you were born, you were born, you are from London Yeah, yeah, here, yeah, here, from London I was coming from London from when I was young, yeah Very, very young, my parents worked when it was seven pounds a week A pound rent So you can't understand how many years is that That's back in the 50s, 60s, you know I'll see you soon in Kilburn High Road And my main man, what are you named? Koshay Koshay, yeah, yeah It's me and Koshay in London, chilling out, having a good time, yeah So, have a great time to all your people back home Thank you very much Yeah, yeah, yeah I'm going to see you later Have a good, have a good day and enjoy yourself, yeah Okay Peace out, people Supostamente Kilburn era un mal sitio Pero, como Brixton, no? Pasa igual Tenim que un mal sitio De logo, resulta que a xente es simpaticísima Porque este tío A verdad é que ten una xoia Pero, bueno Mus vou ter que deixar Porque coa que está a caer Es que non sobrevive a cámara, eh Tenho que agarrar Vémonos na casa del, vale? Porque es que non hai tutía, eh? Xa non do feito, vamos Está chovendo, pero, a ver Xa vedes como teño camisa Chicos, eu creo que xa estamos, eh? Si, aquí xa Mirad un momentinho Hola, venga lá ¿Qué tal, Xosé? ¿Cómo estás? Ben, ben Xe que hai ben, non? Todo ben Xe che es mal, ben Compo leado xe Ven, co xinta que me lloro Xe, xe Xe non me ligo Ah, que guai Xe, xe Xe, xe Xe, xe A verretta, aí, aferra Xe, xe Xe, xa Xe, xe Xe, xe Xe, xe Xe, xe Xe, xe, xe Xe, xe Xe, xe, xe Xe, xe, xe. xe, xe Xe, 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 xe Xe, 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 xe Te estás como de profil, ¿no? Más o menos. O sea, son lo que llaman aquí un técnico artístico, porque hay un departamento de arte. Entonces, eso, lo que hago es los que estudian arte, porque aquí tienen que estudiar arte desde los 12 años, o sea, es obligatorio. Sí, o sea, pintura, o qué pintura, no hay historia de arte, ni nada, pintura, colores, pintar, dibujar, etc. Entonces, eso, a partir dos 12 a 6, más o menos, si se quieren ya especializar, como quien dice, en arte e tal, pues tienen la opción de escultura, entre comillas. Entonces, bueno, yo soy el que tengo encargado del taller de escultura, y eso es lo que tengo de clases de taller. Y después están los de diseño gráfico, que esa es optativa, o sea, esa la pueden edificar cuando tienen 14 años. Pues los que estudian diseño gráfico, conmigo, fan lo que es producto gráfico, que sea, facer modelos de coches, de perfumes de botella, no sé, cosas desde el llavero, bueno, cosas así más manuales dentro del gráfico. Bueno, básicamente, es lo que hago allí en la escuela. Y al mismo tiempo, pues claro, tengo la miña clase, que es un taller, en los ratos libres, pues puedo hacer las miñas obras. Bueno, esto que estoy trabajando ahora, que es una serie, o sea, las pezas finales son como esta, no sé si, como sale ahí, ¿no? Y después estos son modelos. Ahora, por ejemplo, esta es la que estoy haciendo a este tamaño. Aquí también va a ser a este tamaño. ¿Esto que es la mitad de tamaño? Sí, un tercio, más o menos. Un tercio, un tamaño final. ¿Y qué son? Son cerámica. Aquí estoy trabajando en cerámica, porque es mucho más barato, es más fácil de trabajar que pedra o madeira o otra cosa, porque, bueno, unos materiales, unos talleres, unos problemas de seguridad de aquí son bastante importantes. Y después eso que en la escuela tuve en facilidad, deixaron comprar un horno y tal y cual, entonces tirei por la cerámica, que es lo más fácil. ¿También es bronce, no? Bronce, sí. Bronce galego, ¿eh? Sí. Cuqui Piñeiro de Puente Vedra. Asfixen aló y asfixen a mandar para aquí. Pichón. Este hay un poco de granieta de Galicia. Sí. Para festaurar, pero bueno, de momento, es otro, es el que no me viene. Uy, te me mato. Este es tuyo, ¿también? Sí. Este, bueno, estaba en un pub. En Coluña había dos. Esto era de época de estudiantes. Bueno, un, dos compañeros de oficio, trabajan en un delicatessen, aquí cerca de Tandell. ¿Es esto de aquí? Sí. Este de aquí, o compañero, Alex. Claro, trabajan en Rosal Morgan. Ella siempre ha un delicatessen, pero un pijo y tal. Mamos de Coldplay, o Chemi Oliver. Uau, moito famoseo por ahí. ¿Quieres poñar a cámara? Bueno, pues sí, se queda sentamos. Sí. José en Londres. Si quieres trabajar en una cafetería, non digas que eres abogado o ingeniero o ese xa. Dí que trabajar en otra cafetería cando tienes que entraros. Punto. Pero, claro, acabose. Pero eso, que tes muy boas palabras que a xente, que te entiendes muy ben que a xente, que tes un bo carácter. Después, eso, si eres bo, no te preocupes que vas a estar en un traballo ese hasta que te caras, finalmente, antes de que se canse. Sí. Aquí, a mayoría de a xente que conozco, si que vai ben, no sé si que vayan ben o seu traballo, normalmente vanse a eles antes de que los voten. Para entrar en un cole o para dar clases, como... Bueno, eso fue... Para que le baches un currículo, eso... No, pero... Eso fue... Ehm... Saliu... Fora un anuncio, lo Guardian, de tal que necesitaba un técnico artístico para un instituto. E que o técnico de arte normalmente era o que axudaba a las clases de arte. Era como un axudante o profesor de clase, y tal. Bueno, o sea, no de tal, vamos a probar. Probaba igual que probaba en cualquier otro. No era ningún un serés especial ni nada. Mandé un currículum e chamaronme para entrevista. ¿Cuándo? Entrevista, que alegría, puxo, me guapo, nada de un repartidor ni nada. Cheguei o típico enseñanza a escola, un poco tal, o que queren que fagas. Pues eso, dobaros materiales, las clases preparadas y tal. E después tuve una entrevista a la directora. Pero no sé qué, una entrevista, os tres, y le saqué todos sus papeles ahí, no sé qué. Claro, todo contento. Hasta para despedirme. Y adien dos bicos a la directora, despedirme. Es como que sí, 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 sí. No, claro, yo estaba todo emocionado ahí, pum, 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 dos bicos, hasta luego. Bueno, dos bicos, no sé, no, 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 aquello dos bicos, en menos, en este caso, que vas a una entrevista, a directora de un instituto. Hay como ley, o sea, os alumnos están, o sea, os hay, no sé cómo decirlo, están por niveles de listos que son, o que renden, o que saben, o que saben. Y yo, en plan, o sea, pues, qué bueno. Y yo, en plan, o que me voy a ir, porque es lo que decía yo. Claro, pensé que falaban ben inglés, cando volvín, dixen, Dios mío, a mí me parece que era muy inglés. O sea, que de resa. Aquí hay dos cosas. O buscas una moza o un mozo inglés, o trabaja en un sitio donde tengas que falar inglés a nadie. Y una cosa, son peores, son más revoltosos, son rapaces de aquí, que son de España. ¿Crees ti? Yo creo que sí. A miña escuela, considerada más o menos buena, teño a policía casi todas las semanas. Sí. Unos picanos de 15 años mataron fai 3 años a un paisano. ¿Tengo a otro picanos? No, no, a un señor, a un señor. ¿Un señor? A Pedradas. Tenemos moitas veces, eso, policía, de alguna movida que hubo en autobús, o no sé qué, con xente mayor. Aquí es lo peor, aquí es lo peor, aquí es los menores de 16 años, o sea, los de 15 para baixo, es lo peor que hay. Pero porque saben que pueden hacer lo que se hagan. Picanos eso, picanos de 14 años, o así que se llama de abusos, de que los pais los abusan, o no es verdad. Bueno, así 20.000 historias. Ahora, por ejemplo, aquí nos quieren dar un poco más de poder. Yo tengo casos en la escuela de haber un problema y de tener un profesor, a ver, más pequeño y más de lado que a mí, y un pícaro de 16 años, un negro de estos de que xa casi mide 2 metros, 120 quilos. Y yo, tío, claro, tú no le puedes tocar, o pícaro. O sea, si le tocas, puedes ir al tribunal. Hay un jaleo aquí de cuidar, tengo que cuidar. ¿Qué llevas? Y o pícaro le puso en el tipo de golpe. No le puedes hacer nada. Nada. ¿Qué le hagan un pícaro? Sí, sí, que le hagan un pícaro antes que puedas. Cuando yo estaba en el instituto era malo, un pícaro malo. Pero claro, yo estaba acojonado los profesores. Y ahí con eso era malo. Imagínate si no estás acojonado. Aquí lo de profesores es duro. Pero, ¿qué deberías volver para la Józgón? Hombre, aquí Galicia... Galicia, bueno, Galicia no es... Yo adoro Galicia, soy un aleu, soy un derribadero. Bueno, aquí no hay nada, pero hay una habitación, hay muchas fotos y tal. Soy un encantado, pero la verdad es la verdad. Un trabajo está muy complicado. Bueno, pues, mira, muchas gracias por comentarme. A ver si... ¿Cuál es el currículum o el conferenciano? Pues nada, nos vemos otra vez. Vale, ven. Espera que os hago aquí. Vamos a ver ahora lo que... José en Londres. Bueno, chicos, estoy muy bien que nada con Miguel Ángel, pero... Segue igual, segue chovete un montón. Y nada, voy para casa a ver si coge un buzo o algo. Voy a correr un poco, vale. Vémonos para el próximo programa. Veña, vémonos. ¿Qué tal? ¿Bus días? Bueno, antes de comenzar el programa, se en serio, de explicaros, eh, de que vaya a ir el programa de hoy, si le ponen la camisa, antes quiero mostraros a dos invitadas que teño, eh, aquí en la casa, dos invitadas, pues, bueno, que no tenían que estar aquí, eh, que, bueno, as teñen un patio. Non son o que vos pensades. Eu, cando, hicieron una entrevista para la Voz de Galicia, xa decían que o peor de este país eran as arañas, eso fue lo que vos lo fecháis muchísimo, tal. E, bueno, la verdad es que yo teño un poco de respeto. Manía, ¿no? Cada uno ten a súas. Diana Jones a Serpes e o as arañas, eh.